buenas a todos gente que tal estamos aquí tito retransmitiendo limbo continuamos nuestra historia donde lo habíamos dejado siempre me confundo es que lo digo en cada capítulo siempre no es con la y con la de es con las flechas vale recordad que lo habíamos dejado aquí así que continuamos vale habrá que poner algo ahí no de suponer hay algo aquí que puede arrastrar para mirar desde atrás de todo chavales como habíamos llegado aquí a vale con el insecto que él no me voy hasta atrás de todo a ver no he venido atrás de todo y no vale entonces ahí ya no hay atrás ya no tenemos que volver pensar que si es verdad que he ido pero ya no tenemos que volver o sea que no hay vale entonces no sé cómo será esto vamos a pasar a ver por abajo inicialmente por abajo qué pasa si sigo recto una una rueda dentada no puedo hacer nada eh a ver es por aquí vale supongo que será moviendo esta caja para 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 antes de nada esta la puedo mover esta no esta sí saltemos aquí arriba a ver vale aquí cae esto no a ver esto lo hay que mover para atrás bien no tiene más historia y esto lo va a hay que activar esto eh a ver miedo me da aquí no hay nada no no viene una rueda oh vale 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 lo entendí rápido aquí cuidado cuidado eh porque no puede caer la rueda abajo por lo que veo eh vamos a llevarla de una de una rápido error vale por lo tanto ya sé lo que tengo que hacer traer este para acá de todo este para acá este lo vamos a arrastrar ya para acá bien entonces activamos aquí viene la ruedita la llevamos al otro solo que el intercambio que tengo que hacer yo no sé cómo nos va a salir eh a ver la vamos llevando 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 y ahora qué no es fácil esto eh porque este chintófono no lo puedo mover más no va más sin embargo para porque no me acaba de quedar claro del todo eh a ver creo que sé cómo puede ser pero tenemos que dejar que la rueda se bloquee ahí un poquito que no coja fuerza es que la rueda va a toda hostia vale creo que ya sé cómo es vamos a ver el tope de esto es aquí el tope de eso es ahí joder que no lo entiendo eh a ver creo que tiene que porque esa plataforma no estaba movida de todo mierda hombre mierda tito joder esto es atrás hostia a ver a ver a ver a ver porque vosotros para vosotros puede parecer facilísimo pero yo no lo veo tampoco tan claro sabéis vamos a dejar que la rueda no coja tanto impulso dejándole ahí un cacho para que quede ahí como estancada ahora lo movemos despacito despacito nooo era antes era o sea vale 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 era eh ya sé cómo es creo joder vamos a ver hombre vamos a ver hay que hacerlo de antes eh un poco más ahí vale la rueda quedó estancada entonces ahora movemos 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 y ahora aquí ahhh tiene que quedar entre las dos pero es que claro no es tampoco tan fácil joder hago un dios a la macho para me voy a poner de este lado mejor ahhh vale pero pero es así es de ese lado chavales claro hombre como no como no caí yo antes señor a un dios le de verdad a ver oh vamos a ver esto es activándolo aquí viniendo aquí y de este lado joder y así ya conecto con el otro ¿entendéis? claro si no tenía tanta historia hombre y ahora con este claro estaba yo mal posicionado ahora yo ya no puedo hacer nada la rueda tendrá que ir para abajo vale esa rueda la ponemos para que haga contacto allí si no me equivoco no 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 aquí ahora bajamos bien y entonces esta rueda tiene que estar por aquí correcto solo que se va a quedar la rueda ahí quieta no ah vale lo entiendo lo entiendo lo entiendo lo entiendo merda deumen a cabeza jajajaja bueno chavales para los que no sepáis yo soy gallego vale vale estamos ahí entonces algunas expresiones de las que hablo son en gallego vale que no que no penséis que soy turco ni nada vale algunos dirán ¿qué cojones dices ahí? gallego chavales gallego son galleguiño tan terrado marisco concretamente yo soy de Lugo la provincia de Lugo pero bueno vivo en Coruña desde hace ya unos años entonces claro venimos aquí no sé por qué dado la vuelta no es normal creo que la rueda vuelve creo que la rueda vuelve sería lo suyo que volviese la rueda ¿no? se quedó sin potencia la rueda ¿por qué di la vuelta? o sea ¿y cuál es la finalidad? tirar el cubo para abajo claro la finalidad es tirar el cubo para abajo me voy a poner bien qué bien es poniéndose así de este lado empuja la rueda bien voy a dar la vuelta de nuevo porque ahora me da tiempo y no me la quiero jugar realmente creo que sí que había que dar la vuelta ¿eh? ¿ahora cómo lo veo la rueda? ¿la rueda? ¿pero qué le pasa a la rueda? joder chavales que llevamos 8 minutos de vídeo y aún no he hecho absolutamente nada ¿qué le pasa a la dichosa rueda, tío? rueda a ver rueda rueda para ahí cojones me voy a quedar aquí no puedo me voy a quedar aquí arriba y cuando venga la rueda agarro eso eso es ven para aquí cojones vale quedó eso ahí bugueado y ahora la empujamos por el otro lado coño bendito que hay que dar vueltas oh puja para ahí pero no nos vea la cabeza ¿eh? claro hombre claro así tráeme esa caja para abajo ya macho si es verdad que en alguna parte del juego podría meter algún que otro corte pero bueno prefiero traerlo así íntegro porque son risas la verdad claro ahora llego aquí ahora activo esto tu easy y ahora a ver qué pasa aquí ¿eh? la rueda esta empieza a dar vueltas bien vale me voy a subir aquí porque para abajo no creo que sea ¿eh? esta caja la movemos saltamos sube y ahora bajamos por aquí bien lo tenemos no era tan difícil hombre no era tan difícil realmente si podía venir dando la vuelta en la tuerca ¿no? no entiendo una para para hostia vale tengo que traer la caja para aquí abajo ¿no? tengo que traer la caja para aquí abajo esa caja de ahí arriba vale ya entendí esta caja la hay que traer pero cuidado porque tiene que quedar en la rueda dentada es justo me voy a poner del otro lado ahora es el momento claro y ahora vengo yo con la cajita así para abajo espero que la caída no me mate ¿no? no debería no lo tenemos chavales y ahora con esto lo pongo ahí eso se mantiene tengo que ser muy rápido bien no llego no llego no llego chavales vale había otra caja allá atrás ¿no? había otra caja había otra caja allá atrás hay que traer también esa caja para aquí si no no tiene sentido supongo que sí ¿no? vamos a verlo señor salte bien esta caja vale sí hay que meter esta caja ahí también vale esperamos ahora empujamos para que suba bien me va a caer en la cabeza a ver hombre a ver vale esa es la buena esa es la buena ahí va ahora montamos nosotros bien ¿por qué habrán hecho esto lo de los juegos? los del juego los creadores no lo tengo ni idea con una yabalía decidieron que con dos era más divertido ¿sabes? porque si tú no te das cuenta y si no caes en la otra caja igual sí que te tiene ahí loco un rato ¿eh? ¿cómo es? ¿cómo es? hay que acordarse de que había otra caja más claro espérate espérate porque claro ahora ah vale una para montar vale esperamos esto baje montamos esta aquí la vamos a empujar bien hacia el fondo para que nos dejan nosotros subir esto lo montamos ahí y ahí lo tenemos chaval bien hombre bien full de superado vamos creo que no le queda demasiado al juego esto se puede activar vale 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 pero espérame pero espérame eso 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 electrocuta electrocuta creo que sé como es creo que sé como es creo que sé como es y creo que la forma de hacerlo es primero de todo para tener la cadena más cerca hacer así ¿no? bien un poquito más y ahora desde aquí activamos y volvemos cagando leches hay que esperar que vuelva la cadena hay que esperar que vuelva la cadena cógela no pero lo acabáis de ver que lo había hecho perfecto el señor mío se suelta de la cadena es que no entiendo por qué ya me pasó en otro capítulo también se suelta de la cadena joder no te sueltes de la dichosa cadena yo no le había tocado a nada eh a un diola macho a ver hombre por favor al final me acabo medio cabreando me pasa el momento me río jaja pero en el momento me china en el momento me parece me parece chungo que me pasen esas cosas yo creo que ya vale activa eso cagando no llego no llego cogemos impulso nosotros saltamos sube vale ahora hay que coger impulso otra vez de nuevo y saltar para allá yo creo que ya llegamos saltamos a esa rueda dentada esto se rompe no para para esto se puede mover hay que meterla ahí eh ahí ¿qué está pasando? se está girando todo el mapa ¿no? se está girando todo el mapa chavales yo me voy a quedar aquí no me voy a tener que poner aquí me voy a poner aquí mejor espérate espérate a ver espérate a ver ¿eh? espérate a ver ¿qué tengo que hacer? me voy a quedar aquí párate porque esto no se abre ¡oh! ¡oh! me dio me dio me dio vale hay que volver a hacerlo todo otra vez joder metemos la ruedita venga para dentro vamos hay que apartarse de esto de aquí casi casi lo esquivo a ver fue por por nada por un milicentímetro si es que existe esa palabra échate más para allá venga ya aquí aquí no me tiene que dar aquí estoy a salvo pero ojo porque esto se es inclinando entonces nada más que abra eso tenemos que ir para arriba cagando hostias a ver cae ya cae ya venga ahí cae ahí cae vale rápido rápido porque esto se sigue inclinando tendré que subirme aquí ¿no? supongo cambiarme hacia el otro lado sí no sé que habrá ahí arriba pero le voy a dar le voy a dar a esta máquina ahora a ver se abrió eso yo ahí yo ahí no voy a llegar no lo sé voy a probar a ver ah vale hay algo aquí coño esto es un imán ¿eh? ya lo entendí hay que ponerlo aquí activar el imán creo que ahí está bien no, no, no porque ¿cómo voy ahora al otro lado? ¿cómo voy al otro lado? ahora la idea es llegar a ese lado claro pero ¿cómo? cojones realmente no sé cómo hacerlo vale igual es activando esto rápido espera 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 no me da tiempo no me da tiempo en la puta vida vamos y no veo otra forma de que sea vale creo que ya sé cómo es ya sé cómo es la caja la tengo que usar para no me dio tiempo la caja la tengo que usar para saltar encima de ella voy a ponerme por el otro lado mejor y saltar encima de las escaleras ¿eh? pero entonces realmente esto ¿para qué sirve? realmente entonces eso ¿para qué sirve? ¿para qué lo ponen? ahora esto sería así sería así activaríamos esto no me da tiempo de todas formas no sé cómo es no sé cómo es esta parte chavales realmente no lo sé vamos a poner la caja en el medio que me vea o sea un poco más arriba vamos a ver vamos a poner la caja ahí espera 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 la paramos ahí que me vea para los dos lados vale creo que llego a la escalera vamos a hacer la prueba antes de nada teóricamente sí ¿eh? entonces activamos saltamos salta habíamos quedado en que llegábamos ¿no? voy a bajarlo un poco a ver un poco más ahí 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 habíamos quedado en que llegaba yo ahora no sé por qué no llegué pero bueno cosas del directo activamos saltamos saltamos sube bien lo tenemos hombre Dios mío por fin pasamos ojo ¿eh? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no 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 lo estoy entendiendo ¿eh? voy a saltar a esa liana ¡no! ¿y entonces? a ver ¿eh? vale creo que ya sé cómo puede ser igual tenía que tener la caja de antes aquí subida ¿no? saltame aquí teóricamente aquí no me tiene que llegar la rueda ¿no? cojo impulso por si acaso hay que coger impulso porque lo de abajo espera 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 porque lo de abajo me mata lo de abajo me mata me voy a soltar en la caja y me voy a fiar de la caja ¿vale? ¡ay, ay, 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 ay! vale ¿y ahora? ¿para arriba? no me voy a tirar todavía ¿eh? me voy a tener que tirar a ver ah, vale no muero no muero vale, bien cambio la música como de sonido aquí hay una piedra vale ¿cuántos puzzles ahora, no? activamos eso ¿por qué cambio la música? viene la 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 esta viene fijo la esta viene fijo me voy a poner encima de ella viene fijo a ver si no caigo yo voy a caer voy a caer estoy fuera estoy fuera porque viene me caí con el impacto ¿no? viene la vamos a ver viene la piedra hostia pedrín a ver activamos esto me voy a quedar de este lado pero esa caja tiene que ser para algo esta que nos va a caer ahora veamos para qué viene la caja la voy empujando ya porque la piedra ya se viene debe ser para saltar antes de que venga la piedra supongo que si lo hemos hecho bien vale lo tenemos avanzamos avanzamos una mariposa terminamos el juego chavales no creo pero esa mariposa me sigue rueda dentada saltamos en ella bien hostia que ruido más raro ese ¿no? nuestra hermana chavales hemos pasado el juego ¿eh? nuestra hermana es esta ¿no? me cayó algo en la cabeza hostia para que no era tan fácil ¿eh? no era tan fácil ¿eh? estaba ahí nuestra hermana yo ya pensando que nos habíamos pasado el juego tíos y era mentira foco aquí vamos a dar la vuelta vale avanzamos a ver que nos falta en esta parte final vamos a ver porque no lo estoy acabando de entender ya no está nuestra hermana ¿eh? era todo mentira joder hostia como nos engañaron ahí ¿no? cuidado con esto hay que saltar ya vale ya pero esa era nuestra hermana ¿eh? fijo me tengo que quedar en la esquina ¿no? ya no me va a dar tiempo ¿eh? vale creo que sé como es creo que sé como es a ver si me ponen ya en este obstáculo los cojones me ponen en el anterior creo que sé como es venimos aquí me tengo que frenar yo diría que tengo que frenar y quedarme en esa esquinita me voy a dejar así ahora subo sube yo creo que me da tiempo ¿eh? me debería dar tiempo ¿vale? cojo las cajas vale tengo que subirme una caja para que me quite ese chisme sacármelo vale bien lo tenemos mi pregunta es ¿para adelante o para atrás? vamos a seguir para adelante a ver a dónde vamos a dar me voy a quedar aquí es para adelante hay más escaleras ahí vale a ver si las doy cogido bien lo tenemos palanquita y más escaleras oh mira un rollo de heces no puedo mover esto giramos eso ahora va al revés ¿para qué? ¿para qué he hecho eso? para venir aquí ¿no? claro para avanzar por aquí es una pena porque no voy a poder coger eso blanco coño esto ojo con esto no 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 hay que llegar ahí arriba pero no es así por lo tanto giramos esto cuidado no 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 vamos a ver creo que sé cómo es vamos a ver eso me tiene que subir por lo tanto hay que ponerlo aquí venir aquí no será será vale no 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 sigue que siga que siga un poco va a tener que quedar la rueda justamente ahí no llegué por un pelo no llegué creo que es así eh chavales vamos a ver giramos espera 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 que eso empieza a subir ahí subimos aquí salta me la escalera bien creo que es así me queda el rollo de abajo blanco chavales una pena no lo voy a poder coger ojo eh salta me aquí ya vale lo tenemos era así pues yo pensé que me había pasado el juego cuando veía a nuestra hermana allí pero no era verdad eh y bien vale entendí voy a ponerlo aquí que esto dé a vueltas pero ojo eh eso sigue llegando al límite si sigue llegando al límite vale hay que hacerlo justo cuando esté pegado más pegado ahora activamos venimos saltamos que la escalera siga llegando allí un poco más ahora quizás ah bien no sé si era por arriba o por abajo pero esto es para acá a ver chavales ahora sí que vienen sí que son muchos fulles eh con qué finalidad creo que me tiene que llegar arriba también o sea creo que voy sí voy a tener que llegar arriba fijo hay que hacerlo muy rápido saltamos activamos venimos a la escalera subimos más no lo he hecho mal vale 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 la escalera tiene que estar viniendo cuando lo hagamos espera espera vamos a ver empujamos esto pero vamos a ver antes de nada para qué voy a hacer eso para qué voy a ir por arriba para darle a esa palanca y la palanca seguramente o sea y la vagoneta seguramente que tenga que estar aquí porque lo de abajo se va a poner eléctrico vamos a poner la la vagoneta ahí vale vamos a ser previsores en esta en este caso entonces esto ahora lo empujo no lo he hecho mal necesito todo el impulso todo el impulso ahora subimos saltamos y ahora esperamos 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 activamos saltamos saltamos venga vagoneta venga vagoneta venga vagoneta venga vagoneta saltamos no llegué me electrocuto además joder es así eh chavales creo que es así creo que es así eh la vagoneta la tengo bien puesta no vamos a ponerla bien porque es que me juego algo que es así si no no lo entiendo vamos a hacer este puzzle y ya vamos a dejarlo por aquí si es que lo doy pasado ahí está bien y a ver porque esto de la escalera no es fácil eh vamos a ver la empujamos aquí subimos saltamos y realmente tiene que estar la escalera más acá más acá ahora no bien bien casi me la vuelve a liar saltamos aquí efectivamente efectivamente vale chavales venga joder lo tenemos a ver donde vamos y ojo porque igual tengo que esquivar algo eh me quedo aquel rollo blanco allá atrás chavales mira que me da rabia eh vamos a coger esta escalera porque la hay que coger avanzamos ojo con esto ojo con eso porque a ver que no va a ser fácil eh no 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 va a haber que saltar un poco un poco tarde eh hay que apurar hay que apurar hay que apurar hay que apurar ahora hay que apurar menos hay que apurar menos joder ahora se está poniendo complicado el juego en la madre que lo fue a parir vamos a ver hombre salta aquí ahora venga joder lo tenemos coño sabía yo que en la vagoneta íbamos a tener que esquivar algo eso ya me lo pasé eh no me pueden volver a poner ahí ojo ojo salta me cago en diosla bien tonte va a haber que frenar la vagoneta igual hay que frenar ah vale si la apartamos ya deja de dar de dar corriente bien si pero vuelve si pero vuelve si pero vuelve volvió hay que apartarla más vale quedamos este cacho ¿no? entonces hay que apartarlo un cacho así no 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 ¿por qué te pones delante? vamos a ver 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 yo diría que ahí está bien vamos rápido señor rápido señor rápido señor rápido señor rápido señor rápido señor salta activa eso ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? me voy a poner aquí en el medio vale avanzamos avanzamos será de avanzar no veo nada ya para este lado escaleras desde arriba desde arriba mierda la lié va a venir la piedra me va a joder había una piedra allí la visteis ¿no? ¡oh! vale hay que quedarse en la esquinita no podemos ir para abajo de todo bien o sea activamos y hay que quedarse en la esquina chavales a ver porque esto que se vea y no se vea hay que quedarse en la esquina en esta esquina habíamos dicho no más adelante aquí en esta esquina quedarse aquí en esta esquina y saltar a la escalera más hay que esperar hay que esperar hay que esperar ahora vale lo tenemos ojo aquí arriba me electrocuto no una caja no veo me electrocuto ahí al final pero no veo nada a ver que está pasando chavales no me estoy enterando de una joder desde aquí en serio si esto ya me lo había pasado coño escuchaba una música épica ahí como de final a ver a ver igual es el final avanzamos más aquí es el sitio vale hasta aquí bien hasta aquí no hay problema bueno me voy a callar porque igual ahora la lío ahora es el momento bien cae la piedra ahí perfecto está ahí todo bien tengo que saltar vale vale ya sé lo que hay que hacer joder me traigo esta caja para acá y la bajo para aquí correcto cuidado uff pensé que no llegaba dios mío esto es el final está mi hermana ahí es música épica eh a ver este juego según lo que había entendido era corto un láser ahí eso es un láser no esto es me cago en dios es un láser de final una polla aquí no hay final ni para dios pero es que esta música me da rabia ahora despedir el juego así sea el capítulo y realmente me cago en dios pero el de abajo pero el de abajo el de abajo funciona si si vale creo que ya sé como es me va a tener que disparar aquí para que reviente el cañón me va a tener que disparar aquí para que reviente ese eso es joder vale pues creo que de final nada para para donde vas bueno ahora ya podemos avanzar eso es ah pues voy cerrando el episodio por aquí a ver que hay en esa luz ahí al final es que sigue habiendo puzles ¿cuánto? 35 minutos nada por aquí cierro si 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 por aquí cierro chavales hasta aquí el episodio de limbo de hoy vale la verdad que hoy si que creo que hemos avanzado bastante he tenido hoy un par de de puzles en los que me he atrancado un poquitín pero bueno hemos conseguido salir de ellos con éxito así que nice sin más nos vemos en el siguiente episodio de limbo espero que os haya gustado este si es así apoyarlo con vuestro licazo y lo de todos los días tema de suscribiros al canal activar la campanita darle me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente bye 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 Chau.